Bueno antes que nada les voy a agradecer por todas las visualizaciones Miren ya ven menos de 15 días y ya llevamos 486 mil visitas Y un millón punto 76 mil minutos de visualización Está muy 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 bien Ok, vamos a responder las dudas de ustedes mismos Dice, no es cierto que te borran de burro porque yo aquí hice a los cuantos años te borran de burro Pero cual fue su problema de esta persona por ejemplo Dice, que se atrasó 3 semanas y pues le dieron un papel donde tenía que pagar Bueno, esa persona fue a pagar, hizo bien en ir a pagar Pero como ya estaba en burro porque ya la habían puesto en burro Entonces, aún así sigue en burro por esas semanas que se atrasó Ok, y por qué no la han borrado, si ya pagó, dices tú Pero es que ya pagué, por qué no me borran Porque una vez que entras a burro, si puede salir Pero necesitas pedir una orden de finiquito O sea, porque tú ya liquidaste toda la deuda Tú ya no debes nada Y la actualización del historial crediticio Si no te dan la actualización Es una mierda, o sea Estás siendo pendejo tú porque tienes que exigir, exigir, exigir Esa actualización del historial crediticio Porque si no te va a afectar No vas a poder sacar crédito en otro lado O sea, no es que yo me haya equivocado en el video Porque esto yo lo expliqué en otro tema Y esta persona no fue a pedir su orden de finiquito Si escuchas este video Lo que tienes que hacer es ir a pedir la actualización del historial crediticio ¿Para qué? Para que se actualice que tú ya no debes nada Y te puedan dar otro crédito en otro lado Incluso en el mismo lado que pagaste Así de simple Ok, dice Este que a los 6 años te borran de famoso buró Bueno, este Miren, aquí como dice Pinche video para empezar A ver, ¿qué dice aquí? Para empezar Dice que haya ¿Qué dice aquí? No le entendí a este pendejo O sea, no sabe ni escribir Pero bueno Para empezar, el buró de crédito no es malo Porque también aparecen créditos Que si pagaste Puntual Es solo un historial crediticio Y nunca te borran Simplemente te quitan El tache La tache Bueno, algo así No sé cómo se le diga Es que no sé Cómo escriben Escriben algo raro Algunos como son otro tipo de español No les entiendo muy bien Pero bueno Me da igual eso Ah, dice que malapagas Ok La gente No es que siempre vaya a ser malapaga Así como uno que me comentó O sea, no es que siempre vayan a ser malapagas No lo hago para puro malapaga Y si son malapagas Como yo les digo A ti te va a valer madre Tú vas tu vida Según Trata de Si eres hombre Pues trata de Complacer a tu vieja Si eres mujer De complacer a tu hombre Y ya Ahora que no No se concentran ni en su familia Ahí andan sus hijos Ahí Por las calles Y ya Ahí andan Criticando a otras personas O sea Primero ocúpense de su pinche vida Y ya después Se preocupan de la vida del vecino Así de simple Yo lo hago para las personas Que lo necesitan Y pues bueno Si no lo necesitas Cállate Y saca El video Y a la chingada Así de simple Dice Ah, que no nos da vergüenza Pues no La verdad no me da vergüenza Si he hecho ridículos Más Más vergonzosos Creen que me va a dar vergüenza No pagar Y ustedes bien vulgares Ah, yo Tatú Cálmate Licenciado Es que En serio Se creen morales Tatú Es mejor ahorrar Y no usar crédito Es regalar el dinero A bancos Eso sí En parte Si es regalar el dinero Pero pues La verdad es que un crédito Es algo muy bueno No lo voy a negar Es algo perfecto Como aquí dice Gracias por compartir Nuestras experiencias Y pues bueno A veces por razones Que contemplamos Dejamos de pagar Aunque no queremos La situación O sea No, no es que uno Quiera no pagar No todos son así Hay personas que Que sí les interesa pagar Y hay personas que Definitivamente Dices tú Pues bueno Si me aprovecho Pero yo digo Pues si vas a quemarte Vas a quemarte Por 100 pesos Eres un idiota Quémate mínimo Por unos 14 Para que no tengas problemas O por unos 19 Pero no más Para que no tengas Muchos problemas De esa cantidad Pues sabes que No te van a hacer nada Entonces Pues bueno No es que yo quiera ser Así Uta tú Pinche ratero No esto Al otro No Porque yo no Yo Yo soy muy aparte Como yo les digo Ustedes Son mayores de edad Todos los que sacan Son mayores de edad Toman sus propias decisiones Saben lo que hacen Si no quieren crédito Pues saben que Se pueden quemar Pero pues si les interesa De verdad Pues lo mejor es pagar La corrupción Está muy arraigada Bueno La verdad Hablando de la corrupción Todo es corrupto Tú le das Un billetito Al cajero de ahí Y O a los mismos De la tienda De Coppel Por ejemplo Le das un billetito Para que te Ayuden a sacar Tu crédito Y aunque no tengas Ni trabajo Te dan el crédito ¿Por qué? Porque Tú ya los estás comprando Así de simple Ok Y yo se los digo Por experiencias propias Y no da más En Coppel No estoy hablando De una empresa En particular Hablo de De la que más rápido Se me viene a la mente ¿Por qué? Porque Es lo que pasa Yo conozco lugares Donde te dan un crédito Aunque no tengas trabajo Y entonces Después se van quejando De que no pagas Pues es que También O sea Tienen que Darse cuenta La corrupción Está muy mala En este país Y pues ni modo Así es Así es la vida No me voy a estar quejando No voy a estar Criticando al vecino No voy a estar El vecino va a ser Lo que va a ser él Yo voy a ser Lo que yo voy a ser Si yo voy a ser Una persona Según honesta Como dice Libre El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Mañana le voy a hacer Un video Yo aventando una piedra Así que Ni pedo Dice este Que sacó Un crédito Como de cuatro mil Y ya tiene diez años Que apenas Se quedaron Mis tonel Y aún sigo Que te borran Es mentira Que te borran Ok Como yo les comenté En ese mismo video Hay Hay lugares Donde no te borran De buro No en todos Te van a borrar De buro O sea Hay lugares Que te borran En más tiempo Hay lugares Que varía O sea No siempre 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 Va a ser Que te van a borrar A los tres años Yo conozco gente Que debe Más de Más de veinte mil pesos Si lo han borrado De buro Y en sí El borrar De buro Es para una cantidad Muy chica Hay unos que dicen Que son de cien mil Pero Como aquí Uno que comentó Hace rato Que era de un millón Dijo él Que mientras sea Menos de un millón No me acuerdo Donde lo vi Pero El caso es que Comentó que Menos de un millón Entonces Pues es una tontería No es cierto eso O sea Tanto no te van Hay uno que me comentó Oye es mentira Porque Yo debo cincuenta mil pesos Y no me han borrado Oye Pues es que también Tu deuda También no No te la prolongues Este vato dice que cuatro mil Está raro Porque pues yo les digo Yo conozco gente Pero hay empresas Que no te borran Electra Muchos me dicen Bueno El vato con el que Yo les dije Que me ofreció Que me dijo Que no pagara El vato me dijo Claramente Electra nunca Te borra de buró Quien sabe Quien sabe Si sea de verdad Que si te borre O la verdad No tengo ni idea Pero el me dijo Claramente Electra no te borra De buró Si no pagas Hasta ahí queda Al menos de que Pues yo te ayude A borrar el historial Pero entonces Ya es otro pedo Ya es otro rollo Que yo no me gusta Hacer esas Esas pendejadas Porque ya es algo Ilegal Y pues les puede costar La chamba Tanto a él Vamos a ir al bote Porque pues obviamente Es un delito Entonces muy grave Entonces no se hace Nada de eso Es como quitarle un pelo A un gato No seas ridículo Si fuiste a pedir fiado Es porque estabas jodido No seas fanfarrón Por Dios O sea yo fui jodido A pedir crédito Tu como sabes Pendejo Que no me vinieron A tocar mi puerta Para sacar aquí El crédito Yo no fui a la tienda A sacar mi crédito Ellos vinieron a mi casa Y Aquí mismo me dijeron Oye no te interesaría Sacar un crédito Yo digo Pues que tengo que perder Digo Pues chinga a su madre Y ya saqué el crédito O sea no No es que siempre Vaya a seguir hasta allá Te digo que es que La gente no razona Simplemente critica Es que ellos son Son hijos de Peña Nieto Como aquí dice Queremos un país mejor Si no Comenzamos por nosotros Luego le echan la culpa A todo Al imbécil de Peña Nieto Ay es que ya llegó Su nieto de Peña Nieto Entonces Como es su nieto Y es Peña Nieto Pues entonces Lo defienden No no Ok ya chupas Consejos para permanecer Jodido Cerrarse las puertas En todos lados Ok Esto es cierto Y no es cierto Porque Para permanecer jodido No Porque como tú dices Nunca Nunca he tenido crédito Hoy saqué crédito Y quedé mal Pues Si o sea Ya no vas a tener Otro crédito Pero pues si nunca Has tenido crédito Que más Como ven Me llega un mensaje Y pues bueno Lo bueno Que ya había tardado Pero bueno La verdad es que Está muy bueno esto Entonces Pues yo les digo Piensen las cosas bien Déjenme sus comentarios Que quieren Que duda Tienen ustedes Y pues yo les haré Un segundo video De esto Hasta la próxima Chavales